Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía Xpeng porque como hacemos Xpeng revela su último y auténtico automóvil volador para el año 1024 y bueno, a diferencia de otros prototipos, su última generación de vehículo volador es realmente un automóvil capaz de funcionar correctamente tanto en tierra como en aire y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta empresa china llamada Xpeng lleva mucho tiempo presentándose como una de las entidades asiáticas más avanzadas y una amenaza tecnológica para los fabricantes automotrices europeos y estadounidenses no solo con modelos como los Xpeng P5 y P7 que amenazan con rivalizar también con la californiana Tesla y que muy pronto también estarán en Europa sino que además con su importante apuesta por los vehículos voladores que ya han permitido conocer algunos interesantes prototipos bueno, bueno, esta apuesta se materializó en los días recientes con un nuevo prototipo que supone la sexta generación del automóvil de automóvil volador desarrollado por HT Hero esta filial de movilidad aérea y urbana de Xpeng que como sabemos un modelo mostrado en el evento 1024 Tech Day de esta empresa en la que se mostró algunos de los principales avances que esta entidad quiere aplicar en un futuro próximo bueno, como ya se puede ver en las imágenes junto a este artículo noticioso a diferencia de otros prototipos voladores previos de Xpeng este nuevo modelo se presenta como un auténtico automóvil volador y que funciona y mantiene las formas de un coche más o menos tradicional con cuatro ruedas eso sí, con un diseño super deportivo, o sea, super deportivo futurista, eso quería decir pero que esconde dos grandes alas desplegables que poseen dos hélices que permiten convertirlo cuando se necesite en un vehículo tanto de aterrizaje como despegue vertical VTOL a sus atrevidas y modernas formas con grandes entradas de aire y ruedas semicarenadas especialmente las de la parte posterior se suma una cabina con forma de cúpula que esconde un interior igualmente moderno lleno de la más alta tecnología de esta empresa incluyendo un sistema de infoentretenimiento que se muestra en una larga y ultra panorámica superficie transparente que acompaña a su minimalista consola central con una especie de joystick para volar y también un volante que además posee un pequeño display en el centro y una serie de botones táctiles bueno, puede parecer un concept ideado para largo plazo pero según dijo la mismísima Xpeng, la intención es lanzarlo en el año 2024 para conquistar tanto las rutas como los cielos de China y el resto del mundo el tiempo dirá si pueden hacer realidad un automóvil tanto bastante ciencia ficción como este en cuestiones dentro de tres años y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao derrísima Xpengers y que me gustan las rutas comounuz, más altas como las rutas como las rutas